Yo me he especializado en tecnologías emergentes y mi tesis doctoral, que estoy en este aspecto trabajando, estoy trabajando en minería de datos para las plataformas virtuales. El máster de diseño tecnopedológico es de amplios espectros y creemos conveniente explicar que hay varias ramas en el diseño tecnopedagógico. Al final tiene que ver y está relacionado con el diseño instruccional, cómo diseñar una serie de unidades didácticas para que se entienda a nivel de e-learning, de aprendizaje electrónico. En ello entran aspectos como el contenido, entran aspectos pedagógicos y sobre todo la relación con aspectos tecnológicos. Todas las herramientas que se utilicen tecnológicamente para desarrollar esas actividades y esa pedagogía a través del mundo online. Cualquier profesional que esté interesado en esto puede estudiar este máster y hacer unas características importantes dentro de su currículum de hoja de vida, tanto de primaria, de secundaria, profesores universitarios o gente que está haciendo posiciones. Cualquiera de estos ámbitos es importante para hacer valer sus inquietudes, sobre todo que hay inquietudes en esta área y que tengan ganas de aprender. Las salidas profesionales que tiene el diseño tecnopedagógico o el e-learning a nivel general, el concepto son bastante amplias en ese sentido. Cualquier institución, tanto de educación como a nivel institucional o empresarial, que desarrolle actividades de formación al empleado, puede estar ahí su futuro profesional porque se requieren profesionales en los que tengan capacidad de hacer un diseño instruccional de las unidades didácticas, del desarrollo de las actividades de formación, etc. La universidad no es estudiar desde los 18 hacia los 24, como estudiamos mi generación, sino que actualmente la formación y el proceso formativo es constante, pues aprendizaje a lo largo de la vida. Por eso universidades online como Isabel I son importantes para el desarrollo constante en cualquier formación, no solamente de una carrera en sí, como llamamos, sino de máster, de grados, de formación puntual para el desarrollo de muchos profesionales.